Como cada viernes último de mes, hoy se ha celebrado el Pleno Ordinario. Las peticiones a la Administración Superior han centrado la atención de esta sesión, en la que por unanimidad se ha aprobado exigir al Gobierno Central que incluya en el proyecto de presupuestos generales del Estado partidas no testimoniales, sino que realmente hagan posible ejecutar las actuaciones que necesita Marbella, como son los accesos de la autovía, el tren litoral o la estabilización de las playas. Definen una inversión, un retorno de la inversión con respecto a los presupuestos, con respecto a los ingresos en materia de tributos, de solo el 0,04% de lo que se recauda. Para que nos entendamos, de otra manera lo voy a decir, por cada euro que el Estado invierte en Marbella, cada uno de los ciudadanos de Marbella tiene que pagar al Estado 2.500 euros. Esto no es nada nuevo, es la constante cada vez que gobierna el Partido Socialista. Muy buenas noches. Un pleno de casi cuatro horas en el que se han aprobado iniciativas para el Lago de las Tortugas y para recuperar la concesión del parking de la Plaza de Istán, entre otros asuntos. Pero uno de los puntos más esperados, sin duda, ha sido la aprobación definitiva del plan parcial que posibilitará contar con 100.000 metros cuadrados de dotaciones públicas en Río Real y desarrollar el resort de Four Seasons. De la ejecución del proyecto, que se calcula entre dos y tres años, se habla entre 3.500, 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos y luego para el mantenimiento, explotación y gestión de todo lo que es el resort cerca de los 1.000 puestos de trabajo. Yo creo que es una buena noticia. Ha sido una tramitación, les decía esta mañana en la comisión informativa, una tramitación muy complicada. El Hotel Don Pepe de Marbella ha acogido una de las cuatro ponencias dentro del marco del Congreso del Pepe Andaluz, titulada Andalucía, tierra de talento y liderazgo, donde se presentan las líneas futuras del partido mediante una recogida de propuestas para el programa económico. Ha contado con la participación de los consejeros de Hacienda y Cultura de la Junta, Juan Bravo y Patricia del Pozo respectivamente, y como anfitriona, la alcaldesa de la ciudad. ¿Quién nos iba a decir que Andalucía iba a ser por primera vez la tierra donde más creciera el número de empresas o donde tuviéramos mayor capacidad de creación de empleo y de riqueza? El partido de este domingo contra el Motril se presenta como una doble oportunidad para el Marbella. La primera para ganar, por fin, su primer partido como local y segundo derrotar a uno de los favoritos al ascenso para demostrar que hay equipo para estar arriba. El San Pedro por su parte viaja a Torredón Jimeno con la ilusión de sus buenos resultados, pero muchas bajas con los que intentar puntuar en esas tierras jienenses. En casa es donde el equipo tiene que manifestarse de otra manera y sobre todo con muchas ganas de que si bien los dos primeros días fueron diferentes y yo creo que el equipo sí mereció más, los dos últimos ahí no estuvimos bien. Es un rival que está ahí, que se ha mostrado muy bien y yo creo que no hay mejor partido que ganar que este. Hoy es último viernes de mes con lo que hemos tenido una mañana protagonizada por la sesión plenaria ordinaria correspondiente a octubre. Como cabía esperar, los presupuestos generales del Estado han estado muy presentes en esta sesión para reclamar que Marbella aparezca en ellos con mucho más peso. El Ayuntamiento exigirá al Gobierno central que incluya en los presupuestos generales del Estado para 2022 partidas operativas y no testimoniales para que puedan ejecutarse realmente las actuaciones que necesita Marbella. Así lo ha aprobado por unanimidad del Pleno a propuesta del Partido Popular. El portavoz del equipo de gobierno ha subrayado que es un proyecto de presupuesto sectario donde Marbella aporta como mínimo 452 millones de recaudación y solo recibe 100.000 euros para la mejora de los accesos de las siete en las chapas y 82.000 euros para el tren litoral. El retorno de inversión es, según Félix Romero, de solo el 0,04%, un euro por cada 2.500 euros que aporta cada Marbellí. Hoy tenemos partidas en el proyecto de presupuestos que son meramente decorativas, con cantidades simbólicas. Queremos que se conviertan en partidas verdaderamente operativas, con cantidades que realmente garanticen el inicio de los proyectos del corredor litoral o de los accesos de las siete, tanto en las chapas como en el tercer carril de la carretera de Ronda para eliminar de una vez por todas los embotellamientos a la entrada de San Pedro. Y también, claro que sí, que se incluya una partida suficiente, suficiente para que la regeneración y estabilización de las playas... También ha salido adelante en el Pleno a iniciativa del PP instar al Gobierno central para que retire el proyecto de ley de vivienda y a propuesta de Ciudadanos el rechazo a la subida de la cuota de autónomos. Por su parte, el PSOE ha sacado adelante, con enmienda de Ciudadanos, una moción para pedir a la Junta de Andalucía que amplíe las jornadas laborales de los monitores escolares. Fue prometerles que iban a hacer una integración y que iban a dedicar el 100% de la jornada escolar, las 35 horas, destinarlas a un centro y llevar esa labor. Como digo, fue una promesa electoral. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que llevamos tres años y esa promesa electoral, como bien sabemos, sigue todavía en el aire, se han hecho algunos avances, pero siguen estando en esa precariedad. Hemos incluido dos enmiendas a la propuesta del Partido Socialista para que se amplíe la jornada laboral de todos los trabajadores y pasen de 20 a 35 horas, así como se vincule la relación de puestos de trabajo de los monitores escolares a un centro educativo y no a una zona educativa como pide el Partido Socialista. La construcción de un resort de lujo en Río Real que va a gestionar la cadena Four Seasons va a suponer una importante inyección económica para la ciudad, para que ese momento llegue, hacía falta realizar un laborioso camino administrativo que hoy ha tenido su meta en el Pleno de esta mañana. Tal como ya avanzó el jueves la concejala de ordenación del territorio, el Pleno ha aprobado de forma definitiva el plan parcial del Pinar 1, que ofrecerá más de 100.000 metros cuadrados de dotaciones públicas en la zona de Río Real y que posibilitará la construcción del resort de Four Seasons con la creación de entre 3.500 y 4.000 puestos de trabajo durante las obras y de casi un millar posteriormente para su gestión. Se desarrollará una vez aprobado el proyecto de urbanización, va, tengo que decir que va muy adelantado y que el proyecto pues es una apuesta económica para nuestra ciudad, es una apuesta económica de 650 millones de euros, que es el presupuesto de desarrollo del mismo, con una creación considerable de puestos de trabajo. La Corporación en Pleno ha aprobado también de forma definitiva y por unanimidad la modificación de la ordenanza reguladora de los precios públicos. Solucionan un problema de interpretación sobre la figura de los jubilados, con lo cual ampliamos esas personas que pueden beneficiarse de las bonificaciones en las actividades deportivas municipales y en las instalaciones deportivas. También ampliamos a nuevos supuestos, como la gratuidad de la organización de campus para los equipos de nuestra localidad, con lo cual pues va a ser una ayuda más para nuestro deporte, para el deporte de cantera, también para los padres que tiraban de esos campus cuando era en época vacacional. Y ya se conoce además el nombre de las personas que recibirán las medallas de protección civil por sus méritos y el apoyo prestado a la agrupación de voluntarios. Al bombero Manuel Lavigne, a Ana Celia Gómez, jefa del Servicio de Protección Civil y responsable del 112 de la provincia, a la Hermandad del Santo Sepulcro y a título póstumo al policía local Fernando Domínguez. También se propone la medalla al mérito que, como saben, manifiesta el valor, coraje y solidaridad a cuatro personas que no dudaron en poner en riesgo su propia vida para salvar a otras. El comisario Enrique Lamela será otro de los galardonados, tal y como ha aprobado la corporación, que ha respaldado un manifiesto institucional por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Casi cuatro horas de un pleno ordinario en el que Opción Sanpedreña ha conseguido el respaldo para sacar adelante sus dos mociones. Por un lado, se iniciarán los expedientes para ejecutar los proyectos de urbanización y equipamiento de los polígonos del Salto del Agua, el ubicado entre las calles Igualada y Bilbao y el del Ingenio. Aún apoyando la propuesta, el Tenente Alcalde de San Pedro ha explicado que en estos momentos solo es posible sacar adelante el del Ingenio, ya que los técnicos han recomendado esperar a la entrada en vigor del nuevo PGO para los otros dos. También se ha aprobado recuperar la concesión del aparcamiento de la Plaza de Istán, en la que ya está trabajando el equipo de gobierno y la revisión del parking de Márquez del Duero. Que hasta que no llegó opción sanpedreña en el 2015 empezamos a visualizar el tema de los expedientes y la problemática que teníamos allí, cuando quisimos potenciar el centro de San Pedro a nivel económico y supimos y comprendimos que teníamos que dotar de aparcamientos toda la zona centro y todo San Pedro entero, pues nos dimos cuenta que aquello había que recuperarlo. Es que era un motivo de recuperación de esa licitación que había caído en concursos acreedores y habían pasado tres años y allí no hay nada. Ciudadanos, por su parte, ha sacado adelante la moción para desarrollar actuaciones de conservación, limpieza, seguridad y recuperación ambiental del Lago de las Tortugas. El Tenente Alcalde de Nueva Andalucía, insistiendo en que cada semana se actúa en el mantenimiento de la zona, ha puesto sobre la mesa la imposibilidad de desarrollar ciertas iniciativas en un terreno que no es municipal y ha avanzado que se ha presentado un proyecto mucho más ambicioso para desarrollar con fondos europeos. Tiene un enorme potencial capaz de atraer, si se regenera, a decenas de tipos de aves que anidarían en este humedal. Una regeneración que también supondría la recuperación de la avifauna y también de que muchos anfibios y peces se encuentran seriamente castigados por la introducción de especies invasoras. Asimismo, el lago podría ser un foco nuevo de atracción de turismo selecto, como es el turismo ornitológico, ya que el turista ornitológico tiene una alta sensibilidad medioambiental y un alto poder adquisitivo. Esta mañana hemos conocido que Marbella, durante el mes de septiembre, se acercó a los 64.000 turistas alojados, manteniéndose la estancia media en márgenes similares a los años prepandemia. En cuanto al precio medio de los hoteles, ha sido el mes de septiembre más alto de la historia, con un valor que ha superado los 175 euros. Otro dato es que ha subido el gasto que cada cliente ha hecho en los hoteles, superando los 125 euros. En cuanto a nacionalidades, de los casi 64.000 visitantes que recibió Marbella, más de 45.000 procedieron del extranjero frente a los más de 18.000 de origen nacional. La estancia media también ha subido con respecto a años anteriores, siendo en esta ocasión de 4,17 días. Los mercados que más han crecido son el holandés y el francés. Más asuntos. El Partido Popular Andaluz ha puesto en marcha una serie de ponencias previas al Congreso que tendrá lugar en Granada en el mes de noviembre. Una de ellas se ha desarrollado esta tarde en Marbella, donde se han recogido ideas para el programa económico y donde se ha tirado de talento local. Marbella acoge en el Hotel Don Pepe Granmelia la presentación de una de las cuatro ponencias Andalucía, tierra de talento y liderazgo en el marco del Congreso del PP Andaluz, con la participación de la alcaldesa del municipio, junto a los consejeros de Hacienda, Juan Bravo y de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo. Una ponencia en el que se debate el liderazgo que tiene Andalucía, siendo la tierra donde más ha crecido el número de empresas y de empleo, concretamente en Marbella. El número de autónomos hemos crecido más de un 9%, el número de empresas por encima de 2.000, estamos hablando también en torno a un 10%, estamos ahora con más de 2.100 empresas en Marbella y la idea es que podamos seguir avanzando, seguir apostando y que sobre todo esas políticas al final que impulsa la Junta de Andalucía supongan que en los territorios veamos como resultado creación de empleo, bajada de paro y sobre todo de riqueza. Proceso que se produce en un momento de vuelta a la normalidad y que se presentarán las líneas futuras del partido con una recogida de propuestas para el programa económico. La ponencia nuestra la hemos dividido en cuatro grandes apartados y uno de ellos, que es el talento y el liderazgo, pues no podríamos venir a otro sitio mejor que a Marbella. Marbella es una ciudad exponente, líder en turismo, líder en emprendimiento, conocida en el mundo entero, un gran referente para nuestro país y por tanto es un sitio ideal para reunirnos con los sectores sociales y coger nuevas propuestas en ese sector del talento y el liderazgo. Una de las líneas a destacar en la ponencia es la importancia del cuidado a nuestros mayores, la llamada Silver Economy. Y tenemos la suerte de que hoy hemos convocado a la sociedad civil para que nos cuente, para que nos explique qué es lo que necesitan, dónde ven las oportunidades y dónde tenemos que trabajar. Junto a miembros destacados del partido local y provincial también han participado integrantes del tejido social y representantes de distintas empresas. Y atentos porque la adversa previsión meteorológica ha obligado a la delegación de fiestas a aplazar la actividad Parque Embrujado que iba a tener lugar este fin de semana, en concreto el próximo domingo, en el Parque Arroyo de la Represa. El parte meteorológico, como luego veremos, anuncia lluvias desde mañana sábado, aunque no especialmente intensas, sí que van a impedir, entre otras cosas, el montaje correcto de las atracciones previstas. La delegación ha fijado la fecha del próximo sábado, 6 de noviembre, como sustitución. Como saben, había que reservar turno para poder participar. Fiestas confirma que se respetarán los turnos con los que contaba, por lo que no va a ser necesario hacer una nueva reserva. También se ha aplazado al próximo fin de semana la fiesta prevista en el Parque de los Tres Jardines en San Pedro. Los horarios serán los mismos, desde mediodía hasta las 7 de la tarde. Con las cifras que nos deja hoy el coronavirus, Marbella cierra la semana con un ligero descenso de la incidencia de apenas, como vemos en pantalla, de apenas un par de puntos. La tasa se queda ahora mismo en 63, lo que implica unos niveles más o menos estables durante las últimas dos semanas, aunque esa incidencia se resiste a caer por debajo de los valores considerados de riesgo bajo. En las últimas 24 horas se han notificado 11 nuevos casos y no hay nuevas víctimas que lamentar. La exministra de Sanidad y exalcaldesa de Málaga Celia, Villalobos, fue la invitada ayer en los encuentros culturales organizados por la periodista Amparo de la Gama. Retirada de la primera línea política desde hace un par de años, Villalobos habló del proceso de escritura de su libro La Política Apasionada, un relato en el que detalla su salida de la política, así como algunos acontecimientos recientes, como la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy del gobierno o las primarias que auparon a Pablo Casado al liderazgo del Partido Popular. Esta malagueña, que ha ocupado puestos de responsabilidad durante más de 30 años, se declaró admiradora de la alcaldesa de Marbella, a la que conoce desde hace mucho tiempo, y destacó que la política actual ha dejado de interesarle porque se aleja de los valores de una sociedad democrática como el pensar en el bien común o defender los intereses generales. ¿Por qué lo escribí? Mira, a mí me lo ofrecieron varias editoriales pensando que yo iba a escribir un libro contra el Partido Popular, porque hay compañeros que lo han hecho, pero yo soy militante del Partido Popular, yo voto al Partido Popular, me guste más o me guste menos quién está al frente. Y llegó un momento en que la política, no ya mi partido, el conjunto de lo que constituye la política, se convirtió en algo que a mí no me gusta. El escritor y editor Andrés Trapiello fue el encargado de clausurar anoche el ciclo Biblioteca de Escritores, organizado por la Delegación de Cultura. Mediante una charla con el periodista Jesús Marchamalo, pudimos conocer un poco más sobre su extensa biblioteca. Como otros, muestra obsesión por las primeras ediciones de muchos autores. En la charla destacó el interés en Juan Ramón Jiménez y la reflexión en torno a la literatura del siglo XX, especialmente la de la época de la dictadura. Trapiello sostiene que está fuertemente influenciada por escritores extranjeros ante la dificultad que supone escribir en ese periodo convulso. Los escritores, los poetas, los novelistas, etcétera, sus referentes eran todos extranjeros. Es decir, y había una especie de escarnio permanente sobre de Galdós, de propio Juan Ramón, de Arzorín, de toda la literatura y, por supuesto, de los cunqueiros, de los paneros, etcétera, de los años 50, muchísimo más. Hacían algunas excepciones. Hacían la excepción de Baroja, porque tenía ese lado así un poco atrabiliario y come curas, etcétera. Hacían la excepción, no sé muy bien por qué, porque es un escritor barroco de Vallinclán. El Día del Tostón, una tradición propia con fuerza, se solapa con Halloween, una fiesta importada, pero que cuenta también con mucho tirón. El Colegio Los Olivos ha decidido no escoger y han celebrado las dos. Dicen que es una muestra de la multiculturalidad de Marbella. Hay fiestas para todos los gustos. Doblete festivo en el Colegio Público de Los Olivos. El Centro Educativo Marbella ha querido celebrar con su alumnado de infantil y primaria la festividad de Todos los Santos y la de Halloween. Tradiciones propias y ajenas que reflejan, destacan desde el colegio, la multiculturalidad de Marbella. Este viernes los alumnos han disfrutado de una fiesta de disfraces y una cana inspirada en la saga literaria de Harry Potter. Tampoco ha faltado el popular y delicioso cucurucho de castañas asadas. Y en días previos, desde el centro, se organizó una salida al campo. Estos dos días anteriores hemos tenido una actividad, senderismo por el refugio del Juanal, para que ellos vean también que estén en un entorno como la Sierra de las Nieves, en el que es tan típico la celebración del Día del Toxtón, para que no nos olvidemos realmente de cuáles son nuestras tradiciones y nuestro patrimonio, en este caso cultural, sin olvidar que estamos en una ciudad que recibe mucho turismo y lógicamente nos dejamos de tener influencia de otras culturas. Los docentes del colegio Los Olivos han contado con la colaboración del AMPA, las ganas de los niños y la implicación de los padres. Y es que este año la ilusión de poder compartir actividades, a diferencia del año pasado, donde las clases no convivieron debido a la situación sanitaria, ha hecho que la celebración de la festividad de todos los santos y Halloween haya sido muy especial. Entonces los niños están como locos, cada uno va vestido de un color, pertenece a una casa de Hogwarts, Harry Potter es algo que les gusta a todos los niños y está muy implicado y la decoración es el ambiente para ellos. Así las cosas, las risas, los bailes, los misterios y los nervios no han faltado en el patio del colegio Los Olivos. Canas, ya estoy acostumbrado a hacer, pero me gusta más esta porque es de un tema que a mí me gusta mucho, de la saga Harry Potter, que a mi amiga Patria a mí nos gusta mucho y la verdad, no sé, me encanta. Es un tema que nos divertimos mucho mientras hacemos algún juego divertido y está basada en las películas por la magia y todo eso, como hay que descubrir códigos y eso, pues se ha hecho en Harry Potter para ir viendo cómo tenemos que descubrir las cosas, abrir cofres. Es porque yo desde muy pequeña me empecé a leer los libros de Harry Potter, todas las películas, todos los libritos y también una actividad que me gusta bastante porque a mí desde chica me ha gustado mucho la magia. Entonces como este colegio es mágico, pues a mí me ha encantado esta actividad y encima el alumnado desde infantil a primaria ha disfrutado de una jornada divertida y sobre todo llena de magia y misterio. Marbella y San Pedro buscarán este fin de semana mantener su buena racha. Los rojinegros en zona de fase de ascenso van a intentar conseguir su primer triunfo a domicilio. Viajarán al campo del ciudad de Torredón Jimeno, mientras el Marbella juega un partido vital para medir sus aspiraciones. Recibirá el domingo a mediodía en Marbella Football Center al líder, al Motril. El líder del grupo noveno de tercera división es el rival al que se enfrentará el Marbella este domingo a las 12 en Marbella Football Center. Se trata del Motril que se confirma como uno de los favoritos al ascenso, mientras los de Abraham García rompen una racha negativa de tres derrotas con el triunfo conseguido en Jaén. El entrenador considera al equipo granadino un rival directo en la lucha por los puestos de arriba. Es un equipo bueno, con gente como Raúl que ha encontrado el gol fácilmente, jugadores con experiencia, incluso alguno como Lapomfe en otras categorías, gente bien trabajada, un entrenador que lleva muchísimos años, con un grupo de gente que se ha ido confeccionando y cociendo para poder recoger lo que tienen ahora. No están disponibles Malik y Juanpe, mientras que Marcos Ruiz está en la recta final de su recuperación. El que vuelve es Grillo y la novedad es la inscripción de Ferro por la baja de Samo Anakin. Esta semana hemos tenido esa buena noticia y creo que el jugador también nos va a dar otras cosas, vamos a ser más competitivos y eso es el fútbol, tener un buen número de jugadores disponibles. Deseando tener a todos, deseando seguir dando pasos al frente y solo vale ganar, hay que ganar y con esa mentalidad hay que salir al terreno del juego. El San Pedro por su parte viaja a Torredón Jimeno, siendo el equipo revelación en este inicio de temporada al ocupar la quinta posición. Siguen siendo baja Brian, Chechu, Mario y Fay, al que se une Beas que estará al menos un mes de baja. La duda es Eloy, que todavía no ha podido entrenar, pero se espera que haga la última sesión para decidir si entra en la convocatoria. A la espera de noticias de la Federación Española, el club ha decidido inscribir a Steven y Elías con el Atlético Marbellí, filial del San Pedro, en Segunda Andaluza. En el resto de deportes, el Costa del Volei defiende el liderato de su grupo, que ahora mismo le sitúa en posición para pelear por el ascenso a Superliga 2. Visitará el sábado a las 7 a la Deva de Albacete. En baloncesto, el CB Marbella busca reaccionar a su racha de dos derrotas consecutivas, visitando al rey Nayogur Clavijo, actual colista de la tabla. El CB Marbella viaja este fin de semana a La Rioja con la obligación de ganar y dejar atrás la mala imagen ofrecida en las derrotas con Algeciras y Gijón. Se enfrenta el domingo por la mañana a Clavijo, que todavía no ha ganado ningún partido, algo que para Rafa Piña es un motivo más para desconfiar de un rival con aspiraciones de playoff de ascenso. Un rival muy duro, un rival que su estado en la clasificación no es claramente de acuerdo con su potencial, pero que tenemos que aprovechar que muchos equipos no estamos en la mejor forma en la que nos tenemos que imprimir nosotros e intentar sacar algo positivo. Llevan 0-3 y está claro que no tienen equipo para estar ahí y puede ser bastante peligroso. Ojalá nosotros sepamos aprovechar esta mala racha de ellos y sacar esa ley nosotros también de esta mala racha, sobre todo en acierto, en ataque. El entrenador analiza la semana de trabajo como dura por todo lo que el equipo debe mejorar y que no se repitan los errores de las dos últimas derrotas. Los animo a principios de semana, a los primeros entrenos, pues están un poco decaídos porque bueno, al final nadie le gusta hacer un partido como hicimos el fin de semana, pero bueno, nosotros ya estamos contentos y bastante animados para intentar sacar algo posible. Por su parte, el Costa del Boli juega en Albacete este sábado contra Club Volleyball Adeba, estrenando su condición de líder. De nuevo, las lesiones son el principal caballo de batalla para Daniel Palacios Chavo, entrenador Marvillí, además del colocador Iván Mesa desde la anterior jornada, no están disponibles. El líbero a Arón García por lesión, José Manzano y Raúl Velázquez por motivos laborales tampoco pueden viajar. Albacete perdió sus dos partidos en casa, mientras que su única victoria fue como visitante. El judoka local Javier Suárez ha conseguido la medalla de bronce en el Mundial de Veteranos, una competición muy dura en la que no solo puso a prueba su destreza deportiva, sino también su fuerza mental. Sin tiempo para descansar ya, piensa en el Campeonato de España, señor. Una medalla de bronce que sabe a oro es lo que logró el judoka local Javier Suárez en el Mundial de Veteranos disputado en Lisboa este pasado fin de semana. Una cita para la que el deportista del programa Marca Marbella lleva toda la temporada preparándose. La gran cita de esta temporada en mi categoría por grupo de edad y mira, han salido los planes como se esperaban. Estaba muy concienciado, me sentía muy bien y íbamos por uno de los metales y muy contentos de poder traerlo aquí y brindarlo a vosotros. Fue superando eliminatorias, pero el gran favorito era el representante de Polonia, que fue su rival en semifinales. Un combate donde cayó derrotado, pero tuvo la fuerza mental para recuperarse en la pelea por el bronce. Di lo mejor de mí, no salió bien, el polaco muy listo me llevó a la línea y me cazó. No es fácil rehacerse de un contratiempo, pero hay que borrar todos esos fantasmas que se nos vienen a la cabeza. Pensar en todas las horas de entrenamiento, todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, la familia que te ha apoyado para que estés ahí. Sin tener referencia de su rival, decidió realizar una maniobra de bloqueo que sorprendió al contrincante y supuso el triunfo. Ahora casi sin descanso tiene en el horizonte llegar al campeonato de España al senior. Ya no se hace discriminación por grupo de edad, es simplemente por grupo de peso y la semana que viene, el día 6, tenemos el campeonato de Andalucía aquí en Mijas y vamos a estar, yo creo que hay casi 20 participantes para la categoría 73. Solamente los dos primeros clasificarán para la fase previa al campeonato de España. Con el objetivo de estar con los mejores del país y luchar por las medallas, Javier Suárez quiere cerrar un 2021 lleno de buenas noticias en lo deportivo y personal por su reciente paternidad. El sábado llega a la provincia con cielos cubiertos, con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes o persistentes en el interior, sin descartarlas con carácter, eso sí, débil en la zona litoral. Las temperaturas, el ligero ascenso, por ejemplo. En Ronda tendremos máximas de 19º, 21º en Antequera o 25º en Málaga capital. En Marbella va a ser un día gris, como decimos, con precipitaciones débiles. La mínima se va a quedar en los 19º y la máxima en los 24º. Los vientos serán del oeste con intervalos fuertes. Y hasta aquí las noticias de este viernes 29 de octubre. Que pasen un feliz puente de todos los santos. Hasta el martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!